Yo soy como Eddie Murphy en El Profesor Chiflado, es de satisfacción. Pincho de merluza, típica tapa española, rebozada en salsa, todo vale para tapar el hambre. Me parto el pecho. El helicóptero, si ven a uno en una cancha de baloncesto, abróchense los cinturones, que llega Rudy con las rebajas. Ete, extraterrestre, hombre de las estrellas, de otro planeta, pero no se engañen, todo es un disfraz, menos la barba. Que la vida puede ser maravillosa, Navarro. Jugón, jugón, jugón. Jugón, aquel que se gusta y que gusta, suele ser el guaperas de la pista, con permiso de Andrés Montes. Y tres gracias.